hola bienvenido a otra receta de andresolotv hoy vamos a hacer natillas de café con galleta moscatel leche de avena y vete a saber qué más primero cogemos un litro de leche de avena voy a hacer la hostia normalmente hago medio litro pero luego como no tomo mucho pues acaba estropeando entonces vamos a hacer un litro de leche de avena un litro de natillas con este litro de leche de avena creo que lo acabo de remover no me acuerdo muy bien me da la presión de que sí que mientras ha hablado la removía pero lo voy a hacer bien pues cogemos casi todo el litro de este de leche de avena y lo echamos en una olla y lo ponemos a hervir intentamos acercarlo a la vez y no podemos esto a hervir mientras esto lo ponemos a hervir que mejor ponerlo en la tapa porque se ahorra la hostia de energía poniéndole tapa a las ollas y ajustando bien el fuego se ahorra decida greenpeace que hasta un 40 por ciento de energía eso es decir mientras vamos a ir haciendo aquí una mezcla que es los sobres de de flan o natillas o esto los echamos aquí en una taza echamos uno normalmente se hace la mitad a no ser que seas alguien como yo que hace más que la mitad no vaya a ser que luego luego me lo como todo y acabo con el estómago mal pero no lo tengo pero en andresolotv también puedes encontrar algunos vídeos sobre cómo evitar tener problemas de estómago y en ellos no menciono el que no hagas el pedazo de burro como yo con esto pero bueno no sería mala idea el no hacerlo echamos en una taza los polvitos estos de como se llama de 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 natillas o de flan y echamos el azúcar que te dice ahí échaselo ahí no sé qué pues no nos echamos ahí tengo yo una idea que he inventado ya hace mucho tiempo que para que para evitar que se formen grumos lo que hago es lo que hago es mezclar el azúcar con los polvillos antes de diluirlos en un poco de leche de avena porque así los propios el propio azúcar se mezcla con los polvillos y como son los cristalitos así el azúcar pues hace que que no se formen grumos entonces esto ahí dice de cuatro o cinco cucharadas vale o sea que el doble una 2 3 4 5 bueno vamos a dejar seis y luego echamos dos o tres o dos más no yo he hecho unas cucharadas muy grandes uy sobre todo por fuera entonces lo mezclamos bien mezclamos todo muy bien así 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 esto se puede hacer con leche de avena se puede hacer con leche de soja se puede hacer con leche de arroz se puede hacer con leche de almendra de avellana de coco de lo que más te guste pero yo tengo aquí de avena porque la dijeron mejor que otras el arroz la de arroz a veces a veces me acaba empalagando a veces a veces me pregunto si me estreñera la leche de arroz porque el arroz estreñe y bueno como me pregunto cosas y a veces no encuentro respuestas sobre todo porque no las pregunto en alto ni tampoco las busco en internet sino que me pregunto cosas digo yo bueno si yo lo sé por experiencia que la leche de arroz pues aparte de tener muchos menos nutrientes que la de avena que tampoco es que sea precisamente nutritiva pero es muy ligera y me viene muy bien para para que no me sienten mal porque a veces la leche de soja a mí me sienta mal mucha gente no le sienta mal pero a mí me sienta mal no sé muy bien por qué porque otras cosas de soja no me sientan tan mal pero bueno bien pues vamos a echar parte de lo que dejamos aquí aquí para hacer la mezcla esa de la que hablábamos echamos primero un poquito y vamos así haciéndolo poco a poco ah que también podemos hacer lo que voy a hacer luego me parece que es batirlo que es la forma más segura de asegurarte de que no se te forman grumos o sea que esto que he hecho yo ahora pues está bien hacerlo está bien hacerlo porque no vas a meter la batidora allí pero pero bueno tampoco me está quedando tan mal igual ni siquiera necesito la batidora venga hombre venga mira que voy a llamar la batidora ya no tenga que llamar la batidora me queda un poquito pero lo quiero dejar en plan por si acaso no sé muy bien por si acaso qué pero precisamente de eso se trata no es por si acaso de que no sabes qué carajo puede pasar pero los imprevistos se caracterizan por no ser previstos o previsibles entonces vamos a mezclar esto aquí bien no nos ha quedado bien del todo nos ha quedado por ejemplo un grumo en la cuchara no nos gusta nada pero en el resto parece que ha quedado bien el resto parece que ha quedado bien pasamos a la batidora mezclamos muy bien muy bien muy bien esto empieza uy esto empieza a medio hervir se nos va de las manos se nos va de las manos que rápido va esto coño uy aquí echamos mascatelle mira así uy me habré pasado y aquí vamos a empapar galletas que tenemos aquí unas cuantas galletas yo no he hecho muchas porque soy muy muy comedido yo sabes sobre todo comedido bien bien muy bien muy bien muy bien fantástico venga hombre dale fantástico fantástico que bien que bien esto en principio o sea esto hay quien le puede llamar tarta de galletas pero como lleva tan pocas galletas yo digo tarta de galletas yo no yo voy a hacer unas natillas con galletas que queda mucho mejor no pareces tan tan goloso no te sienta tan mal también la verdad y me parece a mí no sé por qué tengo una premonición de que esto no me va a quedar bien del todo no sé por qué venga antes iba a servir y ahora no me hierves venga hombre venga bueno el azúcar el azúcar habíamos quedado que le teníamos que echar más azúcar pues que decíamos dos más no me abré pues me pasaré me pasaré es que le he hecho unas cucharadas y unas cucharadas y unas cucharadas tan colmadas que dices hombre la verdad eso una cucharada la verdad es que yo no recuerdo haberme quedado corto de azúcar nunca con unas cucharadas así que a ver esto está a punto de hervir esto empieza a hervir se acerca por la izquierda se acerca por la derecha gira 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 ha girado cuatro veces ha llegado al mismo sitio ha hecho una l una v un giro a la izquierda un 360 grados venga manolo venga manolo dale ahí esto que hierve esto que hierve está que hierve esto que hierve esto que hierve está que hierve empieza a hacer brú brú empieza a hacer burrú burrú gira que gira dale que dale venga toma dale que venga y haces y remueves y remueves y remueves y remueves coges así y estás aquí y quitas todo lo que te pueda quedar aquí así de restos no me ha quedado ni un puñetero grumo ha sido fantástico lo has hecho muy bien tenías la sensación de que todo va a quedar mal y no eres muy negativo venga hombre dale gira que gira ahí estamos venga que dale toma que dale toma que toma dale que dale gira gira esto está como tiene que estar esto está como tiene que estar se ve desde ahí a ver sí más o menos así es como tiene que estar así y gira que gira y dale que dale intenta remover bien al fondo porque esto se pega en cuanto empiezas en cuanto hechas esto se empieza a pegar por abajo que flipas entonces procura no echarlo ahí dejarlo para luego remover remueve en cuanto en cuanto lo he hecho porque esto se pega enseguida bien aquí teníamos teníamos poca cosa vamos a hacer un poquer rique chiquito que tiene ganada por si acaso por si acaso el imprevisto es el imprevisto que a ver a ver si se ocurre algún día le damos ahí eso de echar un poco de leche así después es una mala idea porque puede facilitar esto pero hoy no hoy no pues tenemos esto así tenemos aquí un cacharrito pequeño que espero que no me joda la vida porque para que por ser demasiado pequeño yo probé antes que era un litro de agua si es un litro de agua si es un litro de agua sería un litro de leche de avena también porque es principalmente agua entonces cogemos y hacemos lo siguiente echamos de esto en vez de hacer como con la tarta de galletas que primero echas galleta y después echas natilla aquí decimos tarta de galleta no esto son natillas con galleta entonces echamos primero la si voy a hacer eso verdad si primero echamos las natillas pero solo la mitad solo la mitad ahí así yo creo que ahora esto lo podemos acercar uy no que si no no se me ve la cara con lo guapo que soy y me cago en la hostia pero y se puede y se puede no no se puede bueno da igual echamos eso ahí tenemos aquí esto con el moscatel quita del medio tú tenemos aquí esto con el moscatel entonces hacemos lo siguiente mojamos galletas en mosca yo hoy tengo de dos tipos normalmente uso solo de uno pero hoy tengo de dos mira tú tenía dos paquetes abiertos de galletas diferentes yo no debería comer galletas no me sienten nada bien las galletas no me sienten nada bien las natillas no me sienten nada bien los dulces en general no me sienten nada bien la comida en general pero yo como porque si no me muero sabes y por ahora por ahora tengo otros planes a ver cuanto me duran entonces cogemos las galletas estas mojadas en moscatel y salas echamos así en trocitos por encima no como en la tarta de galleta que se le echamos en capas así haciendo como placas en este caso no en este caso echamos trocitos así rotos por encima así se me ha escapado una cosa ahora que lo pienso se me ha ido la olla con una movida bueno luego ahora lo arreglamos así así bueno es que tenía que bueno tú tú olvídalo esto está saliendo perfectamente estaba todo planeado y incluso el decir que me he equivocado estaba planeado es todo es todo arte dramático sabes cine pues nada un youtuber de estos que hace cosas sabes que inventa cosas y que dice yo yo lo que quiero son muchos likes mucho dinero no quiero monetizar mis vídeos para que no aparezcan anuncios pero yo quiero mucho dinero mucho dinero mucho dinero cogemos el café porque decías el café cuando viene el café pues aquí viene el café hacemos chiquichí hacemos ra ca tra hacemos fukufu hacemos ñequiñe echamos el doble porque no es medio litro si no pesa un litro de leche de avena hacemos wake wake cogemos wax hacemos bus lo mezclamos ahí todo muy bien para que queden natillas de café que normalmente yo antes lo hacía con chocolate y la mayoría de la acepto lo hace con chocolate pero he descubierto que el cacao me estriñe la hostia la hostia la hostia por muy poco que tome entonces muy a mi pesar pues llevo mucho tiempo ya muchos meses sin tomar prácticamente nada de cacao y luego con café y al final pues mira le queda muy bien no sé si me ha no me he pasado coño el otro día lo hice con medio litro e hice y le eché uno de estos un litro le echo dos ¿no? sí bueno pues cogemos esto echamos así por encima esto pero no todo porque como nos hemos olvidado antes de una cosa que es que teníamos que haber hecho dos capas primero un poco de esto después un poco de galleta y después un poco de lo otro bueno como somos así no nos vamos a poner adjetivos porque eso te afecta a la autoestima después ¿sabes? yo descubrí bueno, descubrí yo creo que el hecho de estar llamándome imbécil todo el día acaba afectándome la autoestima aunque me lo diga así sin sin un tono muy profundo ¿sabes? pero yo creo que el tema de estar llamándome imbécil todo el día todo el día tú eres imbécil tú eres imbécil imbécil porque se te caga algo eres imbécil porque no sé qué tú eres imbécil yo creo que eso no es nada sano entonces he pasado a llamarme gilipollas y ahora cuando digo que soy imbécil digo no te llames imbécil gilipollas y bueno la verdad es que no sé si mi autoestima ha mejorado pero yo que sé le he echado mucho moscatel aquí coño imbécil imbécil bueno a ver qué hago luego con ese moscatel que yo no bebo ¿sabes? bueno venga que lo absorban esas galletas absorbe absorbe venga venga vamos allá y ahora hacemos lo que hicimos antes pero yo te dije que absorbieras mucho 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 sabes o sea absorbe absorbe pero en serio venga venga vamos allá como si echamos más trocitos de esto lo suyo habría sido echar la mitad de lo otro y hacer capa de esto y luego echar la otra mitad de lo otro y luego echar otro poco de galleta y después echar la mitad de eso y luego bueno esto eran unas natillas ¿no? esto eran unas natillas con galleta entonces tampoco te pongas ahí con la galleta la galleta la galleta secundaria esto en principio son unas natillas de unas natillas de no de no café y con café también y con unas galletas por ahí por el medio así que tampoco hay que romperse la cabeza con con que si tiene mucho o poco o poca galleta o yo que sé qué Dios dirá Dios dirá no tiene mucha galleta tiene mucha galleta pero es unas natillas con galleta por eso te digo que tiene mucha galleta ay la virgen no le gusta nada cuando le digo eso dice a mi madre ni la mentes ni la mentes ni ni la de mentes yo creo que le puedo echar una galleta más ¿sabes por qué? solo por no desperdiciar el el moscatel este que a mí me da mucha pena desperdiciar a veces lo que hago es acabar desperdiciando mi salud en pos de no desperdiciar moscateles o galletas o cosas así porque soy así de iba a decir imbécil pero no voy a decir gilipollas porque lo de decir imbécil puede afectar a tu autoestima ¿sabes? decir gilipollas pues no tanto porque uno nunca sabe ¿sabes? no sé a qué venía eso pero seguro que algo de razón tenía algo de razón tendría bueno pues cogemos esto echamos así por ahí vamos a coger este moscatel y se lo vamos a echar también que seguro que se lo merece venga para que no se queje el niño el niño jesús ay jesús el niño venga y ahora terminamos la arena haciendo algo que a ver como nos sale porque antes me di y esto era un litro justito tito 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 y ahora como le he echado galleta pues hombre a ver a ver y esto por encima y me parece que me ha quedado un poco a poco para echarlo por encima pero bueno venga venga uy uy va tampoco te quedo tampoco al final las cosas no salen tan mal como esperas eres catastrofista eres negativo piensas que todo va a ir mal luego resulta que no va tan mal has estado sufriendo en vano porque eres muy negativo y dices luego me voy a llevar una decepción de la hostia y siempre es mejor llevarse una decepción de la hostia que vivir amargado para evitar decepcionarte después porque eso es vivir en una decepción constante el querer que las cosas van a salir mal y además también eso te predispone a que te salgan mal porque hacer las cosas cuando uno se encuentra mal hace que sea menos probable que te salgan bien que hacer las cosas cuando uno se encuentra bien y si estás preocupado, amargado y todas esas cosas que acaban en lado pues es más probable que te salga mal y sobre todo bueno no sé si sobre todo pero también el hecho de que hayas estado previamente amargado sufriendo como si ya estuviera saliendo mal la cosa antes de que haya salido mal pues es un completo desastre porque ya tendrás tiempo ya tendrás tiempo a sufrir sabes cuando la cosa salga mal ya tendrás tiempo a sufrir si es que sale mal pero si no sale mal eso de estar sufriendo en vano solo por si acaso para luego no sentirte ingenuo y creer que mira yo con las buenas expectativas que tenía y mira lo mal que me ha salido pues mira tampoco me ha salido tan mal bueno tampoco me ha salido tan mal digo yo a ver luego como sabe esto entonces aquí tenemos lo vamos a poner fuera a enfriar y vamos a ver que tal nos queda después joder ahora esperar tío vaya chapa bueno y después de esperar un buen rato que se enfriara afuera y de meterlo un ratito en el congelador para que se enfriara más aunque realmente esto debería estar en la nevera unas horas o algo así para que estuviera frío pero se me hace tarde entonces vamos a deleitarnos con esta deleitarnos con esta delicia es eso rimbombante es eso como se dice no me acuerdo a ver si está muy rico esto rimbombante y como no me van a dar igual chava café tiene un toque de moscatel tiene trocitos de galleta por el medio vamos que parece tal cual que está hecha con los ingredientes que usé alucinante mmm yo te recomiendo que la hagas cuando no estás con gente porque se la comen por eso yo siempre hago estas cosas cuando estoy solo o procuro hacerlas cuando estoy solo porque las hago y luego la gente se la come ¿sabes? y eso es un problema porque no las disfrutas tú y ves a los otros comer existe esto de la empatía de decir que bien lo pasa Manolo comiéndose de esta cosa tan rica que hice yo pero hay otra cosa que se llama gula o egoísmo o me gusta tanto esto que me portas una puta mierda Manolo que también existe también es un hecho y que se da a veces como ahora cuando yo digo Manolo no Manolo no y esto está de la puta hostia cafecito le queda muy bien si te digo la verdad se va a llamar café que otra cosa pero pero bueno café así suavecito y tal podríamos llamarle moca vamos a decir que es moca aunque no tiene nada de grasa pues moca sin grasa encima nada está muy rico eh yo te lo recomiendo si no no haría una receta con esto lo hice algún otro día y no sé si me quedo mejor o peor pero lo metí en el congelador y se quedó un poco congelado así por debajo y era como tarta de tarta helada sabes pero yo que sea también depende de la imaginación que tengas ¿no? Dicen que hablar con la boca llena no es mala educación pero en Andresolotv no destacamos por nuestra buena educación eso sí destacamos por nuestras grandes recetas deliciosas y sobrenaturales sobre todo porque después nos las comemos y nosotros solitos pues eso que hay que tener mucho cuidado porque llevo aquí no sé si 5 o 10 minutos comiendo me he zampado casi toda la puta historia esta que era un litro de cosas de esas, más galletas y no sé qué me he zampado casi todo o sea esto en realidad no es que quede este trocito no es que quede un tercio es que esto antes estaba por aquí arriba sabes y ahora está por ahí abajo porque como vas comiendo y no está duro pues va bajando pero... pero esto estaba por aquí arriba y ahora está por aquí abajo y le falta todo esto o sea que me he comido tranquilamente tres cuartas partes como mínimo bueno y ten cuidado que no se te vaya la mano con el moscatel porque yo he bebido unas 5 veces en mi vida pero me he emborrachado dos con repostería y esta es la segunda y esta es la segunda por... me echarle demasiado moscatel o comer demasiado de las natillas y he durado de pie media hora y... me he tenido que tumbar y he dormido unas... 5 horas y media o algo así y si no quieres eso y quieres hacer cosas y así o le echas menos moscatel que yo o comes menos que yo y lo segundo y lo segundo no estaría mal por muchas otras razones incluyendo tu estómago y lo segundo no